vámonos pues, amigo, vos no vas a querer una, vamos, para la próxima campeón, vamos a caminar mejor esta mal alimentación, o sea que para ir para Santa Ana viejo hasta mañana yo creo que si, esta mañana si, no sé que nos linchen no hombre, esta cabrón el solazo ah que esta tremendo si ay Dios el problema es que vos estás falto de práctica mi hermano crees nosotros los del campo mi hermano, los que nacimos en el campo digo nacimos porque no vivo ahí va pero pero estamos acostumbrados a caminatas así tú para esa vez que es lo más interesante que ya sabes el camino te vas a agarrar y que te puedes encontrar verdad es el detalle y viene otro carro aquí, arriba, de cruzada nosotros pasemos y no nos vamos a pasar ¿está trabajando? si, voy trabajando ¿está bien? vamos, queremos estar no, yo no tengo hambre hay que llegar hasta allá abajo donde le dije hasta el salvador, al parque a la catedral hemos caminado hasta el salvador del mundo, venimos hasta hasta la catedral esa es la misión es la misión que vamos a hacer ah, ya vemos que hacemos vamos a bailar con la jayra vamos a bailar con la jayra aquí viene el felíptico que tiene fe ahí se remonta hasta Dios y desde Dios mira todo ese tramo inmediato que los felípticos de él están tratando de resolver luego de mirarse separadamente de la perspectiva de Dios desde el principio al fin en la historia Dios lleva un trayecto y la solución hay que prepararla a esa perspectiva de Dios para que se vea el visado buenas tardes ah, dime, dime, dime acabamos de venir a ir a ver un video con el fio de la limba pero nosotros andamos en carro estamos a pata vamos a dar el microbus para nuestra casa pero no podemos porque hay una licenciación y tenemos que caminar así que aquí vamos caminando caminando se ve se siente se ve se siente se ve se siente se ve caminando hasta el centro de Santapadón ajá bueno vamos a caminar verdad ahí el amigo arriba su motobloc lo acaba de mencionar vamos a caminar verdad y como buen Santaneco pues yo apenas conozco mi cantones y mi caserío así que es una oportunidad para rebajar las llantitas y lograr conocer la calle en la que vamos transitando en este momento que se llama mi hermano no sé como se llama yo lo sé que es la calle que viene de salvador del mundo ajá se pasa por el parque a ver a ver ese parque que se llama a ver a ese bien interesante mi hermano no me puedo mucho en las calles yo vivo acá pero no me puedo mucho en las calles pero si el nombre me la puedo pero conozco estoy aquí va perfecto entonces yo siento que como es bueno no sé si manifestación una marcha pacífica pero es en honor a Monsignor Romero verdad ajá el señor Mujiqui me encantó lo que hay que pasarnos la calle aquí para no subir el paso de ver porque no vamos a ver en medio de la calle donde van ellos entonces vamos a pasarnos donde van ellos vaya aquí nos vamos no sé vamos por todos los días pues sí arriesgando ajá ahí van los policías ahí nos van a levantar ajá sí nosotros vamos para adelante entonces vamos a ir caminando ahí vamos a cortar por ratitos porque dice moto Rivas Motoblock dice Rivas Motoblock que aproximadamente es como media hora si no hay que mapa va si por ahí agarramos una coster y y nos sumo a la coster va aquí porque miren donde vamos si por el ladito porque para allá va a estar cabrón hacerte del ladito salí también jajaja miren 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 gobierno de El Salvador y se me cae el teléfono ahí jajaja bueno vamos a grabarle más o menos unos 10 minutillos nada más para que no se vejen aburrir porque si no se van a dormir ahí mira mira de que letal una foto allá arriba ya ha sido bien letal mira de la manifestación si yo creo lo único nosotros somos más enfermos porque auto nadie nos conoce jajaja nosotros hacemos lo posible pero ahorita vamos a enfocar hacia atrás lo que hay en nosotros mira entonces aquí vamos exactamente dice centro parque Cuscaplán y 25 avenida sur palacio nacional aquí pues si no encontramos bajón o algo ya llevamos mango patrocinado por Alfredo Larín un saludo y a Alfredo Larín no van a ver los videos pero ahora va a saludar así que también un saludo de verdad que ve nuestros videos aquí del canal de yo se llamo el pulgarcito gracias por el apoyo total sincero e incondicional y gracias a todos y cada uno de los youtubers que están a nuestra escala que nos han apoyado entre ellos ahí está arriba motovlog guardaespaldas guardabosques pasando la cuarentena que más lo que les quiero explicar a la gente que vea desde que viene la manifestación ahí y un microbus pasa para allá todo viene todo para acá o sea va a ser como un retén o sea es que tenemos que caminar más porque no hay que agarrar para abajo o sea vamos a tener que caminar hasta donde encontremos un microbus con que subirnos porque la verdad me siento cansado ¿te te cansaste? muy gordito quizás hay que ponernos a dieta esto viene para acá para abajo ni uno sí para abajo ni uno ese detalle pero fíjate que es bueno porque así es algo saludable para nuestra salud saludable para nuestra salud va a la redundancia hay gente esperando bus esperando bus porque no hay porque todos están atascados hay una entrada y la gente toca caminar esto se pone duro a veces en los días días de semana como lunes y hora pico que es de las 5 a las 8 de la mañana no me conocieron las calles papá mira que sucede que sucede con el microbus que viene atrás y ya no llega ya no logra llegar al tiempo indicado para las terminales que sucede con las administraciones ahí ahí al despacho o el encargado que está en el punto del microbus él ya sabe que el microbus no va a llegar a la hora que le corresponde llegar es entendible por lo que pasa verdad por las manifestaciones que sos un gran salvadoreño del centro como se llama de castillo o ese lugar porque no conozco pero no conozco sí porque está bien fuera de onda va afuera bien diferente ya viste como que el castillo de harry potter la estructura y todo bien diferente si usted que ve el video conoce ese lugar o esa infraestructura menciona la verdad yo creo que esta manifestación va a estar hasta la catedral o sea hasta donde vamos nosotros hasta donde vamos nosotros nos vamos a llegar hasta la catedral si nos encontramos en que irnos vamos a tener que caminar 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 perfecto mira y si echamos un descanso ahí en ese hotel no 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 se puede está cerrado ah está cerrado ah ok sin modo pues ya casi llegamos al parque como se llama este parque Cuscatlán no parque Cuscatlán yo creo que al otro lado está está el Team Marine creo ajá al otro lado si ah pues aquí la mano derecha seguimos caminando porque no baja ni un microbus así que así que aquí le vamos dando aquí con Rigo el pulgarcito si ya está todo sudado vamos todavía ya te había pasado eso que salís en bus y lo tocas rezar a pie tal vez si me quedo sin pasaje pero no nunca había pasado yo creo que la manifestación hasta hasta aquí creo que va llegar hasta este parque hasta el parque ajá porque ya se miramos eso es lo que vos pensaste lo que yo pienso porque me viene un cachimbo quizás aquí las otras personas para hacerse más grave la manifestación podría hacer también eso nosotros no venimos con ellos nosotros venimos caminando porque no hay no hay bus ajá pero aquí vamos más que con la mascarilla más lo ha sofocado este es el el hospital Rosales creo ajá se ve ahí una infraestructura buenas buenas yo creo que si es aquí van a llegar porque allá se mira que está la más gente no porque creo que es como más de política y nosotros no nos metemos en eso de la política si sigamos caminando porque hay que llegar a que es lo que quiere ir a hacer ir al baño ir a comer comprar algo vamos a aguantarnos los machos pechos peludos nos aguantamos vamos a llegar hasta el centro del asamador vamos a ir a bailar con los que están ahí no importa que como pero vamos a bailar al parque ojalá que estén ahí en acción y vamos a ir a bailar con todos los poderes esa es la misión pero no vamos a grabar bailando es lo único arriba motoblog es que va a ir entonces y si nos subimos a la pasarela a donde hasta hasta el centro del asamador pues si nos para allá vamos pues ah pues entonces va a ir vamos a grabar ahí cuando esté bailando yo ahí vamos a grabar nos subimos en la pasarela yo digo que este lado mejor este otro lado vamos ya pasamos la pasarela pues si yo digo que subamos la pasarela allá va un microbus ah pero ahí nomás va ahí nomás va ese microbus 10 de hora salió el microbus vengase tal vez agarramos en que irnos o si no caminemos de todos modos ya venimos hasta allá hasta el salvador del mundo vaya porque nunca ha pasado una pasarela en San Salvador y qué raro que viente ah allá va una una once creo que no allá allá viene la manifestación se puede ver vamos a ver dale algo se mira pero ahí le vamos a ir dando o sea ya viene la manifestación y aquí está otro grupo esperando yo creo de que ahí se van a reunir y van a seguir hasta el centro de un salvador no sé amigo gustazo de llover ay ya me dolen no dolen las patitas y la panza aquí está el parque que no sabemos cómo se llama me ha ido parame ahí y está bien podrido ya viste me quedado hoy no voy a acostar rendido es cansado grabar entonces si hombre esto no es fácil más todavía hay que editar yo a veces los videos los subo así por Aragán que soy entonces no pasemos estamos caminando si no se mira que no viene nada de arriba si prácticamente estamos en el parque de Cocatlán exactamente y ya como dos cuadras más y llegamos creo que cabal cabal hasta el centro de San Salvador creo usted que está más lejos hay como unas 12 cuadras pienso yo no como unas tres cuadras vamos a contarlas y cuando lleguemos vamos a decirle cuántas cuadras había en realidad desde el parque Cocatlán hasta abajo hasta abajo hasta el centro de la capital de San Salvador ¿me vas a ir corriendo o caminando? no caminando porque ya me voy no aguanto porque aquí vamos todavía dándole 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 como como se acaba de cortar viejo vuelvo vuelvo a reiniciar es que hay que hay que hay que como la palabra aprovechar aprovechar las tomas las tomas ya que he venido con ganas de grabar hoy teníamos tenía tiempo grabar así vamos sería bueno ahorita vamos a dejar ya el parque Cocatlán sobreviviendo hay un sonido que emite una bocina ahí yo tengo entendido que es para los que no ven creo no yo no sé lo que sé que hay que pasar hay que pasar hay que pasar después de la calle ahorita está está sola nada pasa no ves como no hay allá llegó ya la manifestación todavía viste que te dije que iban a seguir allá se han quedado nosotros sigamos falta pegarla vaya de aquí esta es la primera cuadra digamos va esta es la primera cuadra hasta va ahí aquí le corto aquí creo que vamos a la primera cuadra va para incluirnos a la segunda pasémosle pasémosle vaya esta es la segunda cuadra allá dice que hay que los respuestos son más baratos vaya casi terminamos la segunda cuadra vamos contando vamos no dos cuadras con esta y vamos a agarrar la otra serían tres va es que las entradas para allá llegar al centro de la capital de San Salvador es de aquel semáforo digo yo es de aquel semáforo vaya ahorita ya vamos a entrar a la tercera cuadra que es la otra después de esta calle verdad si o no así es o no es así yo voy a pedir aquí está bien no esta es la tercera que vamos a tomar con esta con esta que vamos a tomar ahorita pasémonos pasémonos llegamos a la tercera cuadra que hemos caminado un chingo tomamos un pequeño descanso porque ya no aguantamos ya empezaron a pasar los microbuces pero me dice aquí el amigo que falta poco entonces nos vamos a seguir si ya digo lo mismo que ya vamos a llegar así que ya ya para qué para qué vamos a agarrar ya un microbus si falta poco ay pero la calle todavía sigue sola allá se mira que está pasando pero esto es la manifestación de gente así que está sola toda esta parte de aquí está solo de microbuses y de carros particulares ahí va uno ahí va otro vamos a seguir descansando después vamos a seguir vaya tomamos el pequeño descanso así que vamos y cruzando la calle creo que esta es la tercera ya la tercera cuadra que dejamos para agarrar la cuarta y creo yo que si vamos a llegar viene 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 lo que sé que sí vaya vaya la cuarta o sea vamos a pasar por la cuarta este muchacho yo pasé estamos pasando por la cuarta cuadra y la última sería aquella y llegamos al centro de San Salvador si ya estábamos que rápido no pero aquí eran más tanto es el Nibón y yo fueron cinco entonces ajá porque yo dije cuatro y vos dijiste que eran once y yo dije cuántas vos dijiste que eran tres tres va ahorita vamos por la cuarta aquí vaya ahorita ya terminamos la cuarta cuarto que le dije que era la cuarta la cuarta la cuarta cuadra la cuarta cuadra ahí llegamos por la quinta y creo que es la última ya porque llegamos a la capital a la mera capital no estamos en la capital llegamos al centro de la capital yo creo que esta es la última y la quinta ya cuadra y ya estamos en el centro fíjate que si faltan varias no pero es que te haga la capital es otra cosa vaya pues la verdad me refería vaya 10-11 más que con este solazo si hombre va pasémoslo pasémoslo acá acá hoy busqué un lugar donde ven repuestos de carros para comprar el cable y para donde pues y para donde y ahora tenemos y ahora tenemos y esta vez Tenga, voy a Buscar una super repuesto Una empresa repuesto ¿Vos querías que le pusieran el pecho? Vaya Ahí está cerrado Vaya 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 Esa es la bula Pero hizo enfrente Pero no sé si puede hacer De este lado De otro lado Ahí es el electrónico Perdón, perdón Dale, dale, tranquilo Va, va, va Va, va Que chivo Que original Un dólar vale La cadena Los anillos Las punteras Las covilleras Yo la primera vez Buenas Buenas yo no veo que se vio al otro lado que se vio al otro lado que va gracias gracias vamos al otro lado vamos a caminar allá porque no veo respuesta y mira que es una pausa bueno ya tenemos que caminar vamos a ver si conseguimos algo de tomar así que espero les haya gustado las tomas que hizo aquí arriba con otro vlog porque yo no grabé mucho bendiciones bendiciones siempre y en todo lugar y hoy sí lo que van a hacer ahí supuestamente es lo que está enchendo y está o sea se supone se supone que es el previo valido que ven allá atrás así se va a ver así después así la biblioteca ahorita pues la ven pequeña va como si siguiendo a moto arriba me dijo ya no grabes me dijo y de repente sigue grabando y ya llegamos a la catedral me dice pues sí llegamos del sabedor del mundo venimos caminando hasta aquí hasta la catedral en este mero sol y hasta ahí hasta aquí la manifestación mira ahí no andás maicillo viejo tirate la calle de carnada de las palomas mira ve allá no puedo salir así que comprarle algo ajá ajá para todos y todas a los que están aquí fíjense que si les gustó o no les gustó igual lo pueden buscar y en mis redes sociales y miasara n i i a s doble i digo grab si quieren que estamos en tiktok en facebook ¿qué otra hay? instagram tinder no me tira tinder no tal vez pero en la música no muchas gracias a todos y todas gracias a los organizadores youtube les ofalta y pues este pedacito de escenario está muy bonito gracias le doy la bienvenida a los demás músicos muchas gracias gracias un aplauso para niasara por favor gracias por venir a compartir con nosotros tu música tus ideas tus canciones y bueno vamos a seguir con el 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 core de la actividad con con las actividades en este momento parte de la idea de este espacio es abrir un micrófono para reflexiones para que eh ustedes todas y todos quienes están acá puedan compartir sus reflexiones acerca de lo que significa eh este 42 aniversario del asesinato de monseñor romero eh y contrastarlo con esta nueva realidad en la que nos enfrentamos a la posibilidad del crecimiento de el militarismo en el salvador eh aquí hay gente eh personas que vivieron el conflicto armado en carne propia que saben lo que significa vivir en un contexto de guerra y creo que todas y todos todos estamos de acuerdo en que no es posible retroceder a ese punto así que en este momento abrimos el micrófono porque esto es una tribuna abierta para quien quiera compartir una reflexión en especial invitaría adultas y adultos mayores eh para que nos compartan esa experiencia a la que pocas veces los jóvenes están expuestos porque se nos está negando eh el acceso a la gente